La Crimenta Dibujita La Crimenta Dibujita Mas coño un plato de amor pa' mi La Crimenta Dibujita La Crimenta Dibujita Música La Crimenta Dibujita La Crimenta Dibujita La Crimenta Dibujita Ya que tengo corazón, más gente gusta de buen paixón Hey, baby Tienes que chique, prova de un paixón Vamos poder escoger, comprar todo amor para mí Tienes que chique, prova de un paixón Vamos poder escoger, comprar todo amor para mí Eh, eh, na, 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 oh, hey Deixa play Ops, the flag Si buketi confianza me bua moho Cabo iludiré, sonyo lindo, na, oh, ah Si buka crema agua, bu corazón Cabo experimenta, todo es musa No, 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 si buscate confianza en el amor Cabo iludir en el sueño limpuna Hey, baby Si buscate en agua, en el corazón Cabo experimentar, todo es musa Oh, baby No, 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 no Cabo de escuché, da todo amor a mí Jampe y chiste travo a tu pechar Cabo de escuché, da todo amor a mí Mejor cosa que te na mundo Pa' bu poder amarguer Bu tem que viver Teu tempo lado a lado Mejor cosa que te na mundo Pa' bu poder amarguer Bu tem que viver Teu rimu saldo amor Jampe y chiste travo a tu pechar Cabo de escuché, da todo amor a mí Jampe y chiste travo a tu pechar Cabo de escuché, da todo amor a mí Jampe y chiste travo a tu pechar Cabo de escuché, da todo amor a mí ¡Gracias por ver el video!